Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy 15 de diciembre ya, estamos a pocos días de terminar el año 2020, un año bastante complicado, por decirlo de algún modo. Pero bueno, vamos a empezar analizando puntos fundamentales de la economía donde vamos a tratar de tener en cuenta un punto de referencia muy importante, el Bitcoin. Muchos me han preguntado y me han dicho específicamente cuáles son las ventajas que puede tener esta criptomoneda que fue creada hace como 10 años por Satoshi Nakamoto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder comprender esta nueva tecnología aplicada a lo que es el sistema monetario mundial, debemos entender primero qué era el viejo sistema, es decir, cómo funcionaba el dinero anteriormente y para ello nos tenemos que remontar un poquito a la historia. Debemos decir que los primeros banqueros, por decirlo de algún modo, eran los joyeros, los artesanos, que en algún momento empezaron a recibir el oro porque eran quienes, en un principio, así nacieron los bancos, ¿no? Se depositaba el oro que las familias o las personas, las joyas que las personas tenían y estos banqueros emitían un recibo a través del cual las personas podían en otro lugar sin tener que transportar este pesado oro de un lugar a otro con los inconvenientes que esto generaba, que actualmente también genera, es decir, la violencia, los robos, todos los inconvenientes que trae aparejado, transportar algún tipo de valor. Entonces, con el tiempo fue sucediendo que estos banqueros que hicieron, los que se transformaron, estos joyeros se transformaron posteriormente en banqueros, lo que hicieron fue simplemente emitir, 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 muchos pagaré, por decir de algún modo, y cuando la gente iba a buscar su oro, lamentablemente, no tenían todo el oro porque habían emitido la mayor cantidad de papeles que el oro que lo habían destinado a otras cosas. Bueno, el paso de la historia, vamos a traernos más acá, más cerca, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de eso se llega al acuerdo de Bretton Woods, que muchos hablan de este acuerdo, pero que hay un punto fundamental e inflexible a partir del cual el dólar americano se transforma en la moneda de cambio a nivel global. Con esto, bueno, lógicamente, se pauta que cada dólar que va a emitir la Reserva Federal va a estar respaldada por oro. Pero después vino en el año 71 un presidente, un presidente americano, y dijo que a partir de ese momento el dólar no estaba más respaldado en ningún tipo de material, como era el oro hasta ese momento, y que, lamentablemente, había que confiar simplemente en esta moneda como moneda de cambio. ¿Qué sucedió? Pasa lo que pasa en todos los países cuando se le da vía libre a un grupo de personas para que puedan administrar este poder, por decir de algún modo, la posibilidad de fabricar dinero. A partir de ese momento empezaron a fabricar dinero descontroladamente, no tenían el control, es decir, el patrón oro no funcionaba más, no estaba vigente, y por lo tanto se dedicaron a fabricar dinero. Primero, todos sabemos que en economía, cuando un producto o un bien hay un exceso, obviamente, este tiende a bajar el precio como consecuencia de la sobreoferta que tiene el mercado de un determinado producto o bien, como les decía anteriormente. Es decir, vamos a hacer un ejemplo simple y sencillo. Supongamos que la cosecha de papas, por dar un ejemplo, este año yo tengo una cosecha excelente de papas y resulta que todo el resto de mis vecinos sufren la caída de piedra y como consecuencia de ello no pueden cosechar papas. ¿Pero qué pasa? La cantidad de personas que quieren comprar papas son exactamente las mismas que querían comprar papas cuando incluso mis vecinos cosechaban mucha papa. La oferta va a ser reducida, es decir, va a haber menos papas en el mercado y como consecuencia de ello lo que va a suceder es que para poder equilibrar, es decir, la oferta y la demanda de este producto vamos a ver que el precio del producto va a tender a subir hasta que la gente, es decir, la oferta y la demanda se equilibren. Esto funciona en todas partes del mundo. Hace unos días unos amigos me decían que en Argentina el gobierno había determinado que un precio fijo para el asado o un precio máximo para el asado. Esto en Argentina lo vieron haciendo hace más de 50 años y nunca en la historia ha funcionado, pero muchas personas todavía creen como consecuencia de desconocer lo que realmente sucede en la economía cuando un gobierno intenta manipular los precios de mercado. El mercado es así, funciona a través de la oferta y la demanda y los precios y la cantidad producida la determina el mercado, no la determinan los gobiernos. Bueno, estas cosas que suceden lamentablemente en países como Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos donde los países creen o los gobernantes no los países los gobernantes de turno creen que pueden manipular el mercado de una forma a su gusto o a su antojo terminan con este tipo de problemas generalmente cuando se fijan precios máximos lo que sucede es que se produce desabastecimiento porque obviamente el productor no está dispuesto a vender su producto a este precio lo quiere vender a otro precio por lo tanto se produce un desabastecimiento en vez de carnear 10 vacas va a carnear 2 y va a haber menos producto y como consecuencia esa menor cantidad de productos va a disminuir la oferta mantienes constante la demanda y por lo tanto vas a tener que el precio va a tender a subir indefectiblemente esto es algo que yo creo que nuestros gobiernos lo saben lo entienden porque quien ha estudiado un poquito de política económica un poco de economía entiende que esto sucede en todas partes del mundo bien una vez que ya hemos explicado esto de la de la inflación hay que también entender que la inflación es un medio es una forma de robo perpetrado perpetrado por los gobiernos y sus amigos generalmente ustedes pónganse a pensar que a partir de que algunos países tienen la posibilidad de fabricar gratuitamente hay quienes sostienen que un billete de 100 dólares americano cuesta a la reserva federal 0,19 centavos fabricarlo por lo tanto y el valor que tiene es un valor de 100 dólares pongámonos a pensar en las últimas medidas que ha dispuesto el gobierno argentino en el cual no permite que las empresas o los empresarios puedan despedir operarios si bien esta medida puede resultar entre comillas políticamente correctas a la larga es decir a la corta no a la larga va a generar indefectiblemente que las compañías se den en quiebra y como consecuencia de ello pierdan estos operarios definitivamente su puesto de trabajo digo que pierden porque cuando vemos la política monetaria implantada en Argentina como consecuencia de los acontecimientos de público de público conocimiento tenemos que lamentablemente la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central Argentino la falta de respaldo no hay ningún tipo de respaldo detrás de esto vemos entonces que lamentablemente suceden las cosas que suceden es decir ustedes pónganse a pensar que una empresa supongamos una fabricadora de zapatos se fabrica en zapatos supongamos el gobierno el gobierno no le permite en estos casos no le permite trabajar no le permite despedir operarios y le genera una inflación a partir de ello salen los bancos supuestos amigos de los grandes de las compañías de las empresas le dicen bueno vengan con nosotros que nosotros le vamos a dar vamos a ser sus amigos lo vamos a apoyar con dinero le vamos a dar una tasa supongamos del 10% así usted puede levantarse puede continuar puede pagarle a sus obreros y bueno le damos un crédito a 10 años supongamos que esto suceda a partir de ahí esta empresa tiene los 10 contados porque obviamente en un país donde la política económica es un desastre con una inflación galopante una pérdida cuando hay inflación todos sabemos que las personas tienen una pérdida del poder adquisitivo que quizás no se refleja en el número del billete porque muchas personas creen que por ejemplo que recibiendo un aumento del 20% de su sueldo están ganando más quizás están ganando más nominalmente en el número pero cuando con esa cantidad de plata van a comprar compran menos esto es lo que hace la inflación es una vía indirecta de robo que tienen los gobiernos como es el caso del gobierno argentino este no es solamente el caso de este gobierno sino el caso de todos los gobiernos anteriores que han pasado por la historia de la república argentina que se han dedicado a robarle el esfuerzo a la gente entonces ¿qué sucede? esta pérdida del poder adquisitivo por parte de la gran mayoría de los argentinos hace que el consumo recaiga por lo tanto esas personas al momento de elegir en comprar un kilo de arroz y comprar un par de zapatos evidentemente va a comprar el arroz porque tiene que comer dicho esto la persona que vende zapatos el empresario que vende zapatos obviamente que va a ver que su zapato no los compra nadie pasa un mes pasa dos meses pasa tres meses no puede despedir a sus operarios él tiene gastos fijos la luz el agua el gas tiene que pagarle muchos impuestos al estado debe ya ahora ya ha contraído una deuda con un banco que es quien en definitiva se va a quedar con la compañía esto está claro y es muy simple ¿por qué digo esto? porque evidentemente el paso del tiempo hace que este empresario se vaya endeudando es decir el tiempo juega en contra de este empresario definitivamente se va a ir endeudando 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 y va a llegar un momento en el cual va a decidir vender esta compañía porque si la dan en quiebra se la van a terminar agarrando los piqueteros entonces ¿qué hace? decide vender la empresa pero bueno decide venderla a 100 millones de dólares ahí aparece el banco y le dice no yo te doy 50 millones vos me debes supongamos 10 millones ¿si? este bueno no no la puedo vender por el momento pla 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 obviamente que el tiempo está jugando en contra de este empresario y vamos a ver que la desesperación lleva a que en algún momento diga bueno algo tengo que agarrar y ahí está la sociedad que tienen los banqueros con los gobiernos corruptos como es el caso de la República Argentina en la cual posiblemente el banco o algún amigo empresario del gobierno se quede con esta compañía por el 20% de lo que estaba pidiendo anteriormente porque lógicamente este apretón este fuerte esta fuerte presión del Estado más el endeudamiento con el banco hace que indefectiblemente nuestras compañías se vayan poco a poco quedando en manos de compañías que están arregladas con los bancos y con los gobernantes de turno esto es muy simple es muy fácil de entender es tan tan fácil que muchas veces nosotros no podemos entender esto yo tenía un amigo que según él decía que era prestamista y prestaba al 20% anual en un país en el cual la inflación es casi del 50% bueno saquen ustedes sus propias conclusiones de este prestamista que obviamente ya terminó sus días como prestamista y ahora creo que está pasando la decaína pero bueno en definitiva poder comprender lo que es criptomonedas lo que es bitcoin lo que son las monedas del futuro y por qué funcionan como funcionan es también poder entender qué es lo que está sucediendo primero en el mundo de la economía de la vieja economía en la cual estamos metidos bueno espero que les haya gustado este vídeo quizás no fue lo más didáctico que pueden encontrar pero si pueden interpretar un poco más de cómo funciona la economía en cualquier parte del mundo oferta y demanda y ahí se ponen los precios la fijación de precios por parte del estado no existe no dejo les forjo un fuerte avanzo y espero que nos veamos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!